Al igual que en varios municipios de la región, en Argelia también se produjo la renuncia de varios concejales, quienes han anunciado la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular en el 2023. Así lo señala Noticias NBC el alcalde Gildardo Restrepo López, quien confirmó además quiénes serán sus reemplazos. Con la llegada de dos mujeres más a la corporación, el Consejo de Argelia queda integrado en un 33% por el género femenino. El Consejo, digamos que se refuerza mucho en el tema femenino, teníamos solamente una concejal Gertrudis Calle, ahora entran dos mujeres más y tenemos ya un Consejo Municipal de nueve miembros y tres de ellos son mujeres. Un 30% Sí, yo creería que ahí estamos cumpliendo ya con esa importante meta que siempre hemos planteado que ojalá la cumplamos, no porque la norma nos obligue, sino porque realmente las mujeres quieran meterse a través de estos temas políticos, nos interesa mucho. Ustedes piensan que las mujeres son muy juiciosas, muy comprometidas y yo tengo mucha fe que las mujeres en estos cargos y en estos cuerpos colegiados lo van a hacer también con muy buen tino. El mandatario destacó igualmente la llegada al Consejo Municipal de Cartago de Óscar Alonso Cerna, un reconocido líder del municipio de Argelia, quien reemplazó a Marcel Fernando Vargas. Él estaba gerenciando nuestra empresa de aseo en Argelia, estuvo un año largo frente a la empresa, un trabajo muy importante, muy bueno y pues con Óscar hace mucho rato venimos trabajando juntos, pues Óscar es un argelino que queremos con todo el corazón y pues están muy felices porque pues hoy se posesiona aquí en esta corporación edilicia en Cartago y pues creemos, tenemos mucha fe que su capacidad, su conocimiento, su empeño y esa decisión que él tiene de traer por la comunidad siempre pues la va a poner al servicio de nuestra capital lógica del norte del Valle del Cauca que es Cartago. ¡Gracias!